Hola, ¿qué tal? Abre sus puertas Fitur y lo hace, como es habitual, con el paseo del rey Felipe VI por todas sus instalaciones. Aquí en el stand de Castilla-La Mancha abre sus puertas para todos aquellos que se quieran acercar a este renovado espacio. Hoy es el día de la provincia de Ciudad Real. El presidente regional, Emiliano García Page, ha paseado también por aquí, por este stand. Se han hecho anuncios importantes, un nuevo centro para el folclore y también la consejera del ramo ha anunciado la renovación de las rutas del Quijote. La feria de turismo abre hoy sus puertas. Lo hace estos días solo para profesionales. El habitual recorrido inicial del rey Felipe VI nos indica que Fitur comienza su actividad. 62.500 metros cuadrados, una oferta turística de casi 10.000 empresas procedente de 135 países y regiones, pondrán toda la carne en el asador para ofrecer su mejor oferta turística. Uno de los stands más renovados y visibles este año es el de Castilla-La Mancha. Con unos datos de turismo excelentes, el pasado año, para este 2017, hay muchos retos para elevar aún más las cifras turísticas. Para ello, se pretende relanzar las rutas del Quijote. Tres trazados que va a tener esa ruta del Quijote y que va a llegar a un total de 34 localidades en la región. Que está una ruta muy fidelizada, totalmente fiel a lo que transcurrió en la gran obra de Don Quijote y para eso nos hemos preocupado en hacer un trabajo altamente técnico, donde hemos analizado mapas históricos del siglo XVIII que definían las primeras rutas y salidas de Don Quijote. El turismo también es riqueza y es el mejor motor para crear empleo. Un esfuerzo de todas las empresas y entidades es esencial para el avance en este sector. Este es un sector que tiene que seguir, que va a seguir creciendo, en el que confiamos cada año aumentar la parte de Producto Interior Bruto que queremos y el empleo dedicado. Primero, porque llega a toda la región, podemos ofrecer toda Castilla-La Mancha. O una ciudad monumental, o un pueblo monumental, o un paisaje, o un producto que comer, o una fiesta. El presidente regional avanza algunos de los proyectos a llevar a cabo en este año. Cultura y turismo se unirán para dar la batalla turística. Queremos también empezar a perfilar un gran centro que concite todas las energías del folclore. Hay miles y miles de familias, desde grupos de coros, de danzas, de bandas de música, que vinculan nuestra cultura a la más popular y lo queremos residenciar donde más existe, donde más masa crítica hay en toda la región, que es precisamente Ciudad Real. Estrategias para seguir captando nuevos turistas que vengan a Castilla-La Mancha.